Ahora vamos a iniciar nuestro curso de EPI Tablets Netfilter. EPI Tablets Netfilter es un muro de fuego que esta parte del kernel de Linux que es con la mayoría de las distribuciones de Hennio y Linux y se llama Netfilter y Pitables, dos palabras porque son dos partes. Cuando estamos hablando de cualquier cosa de red, y un muro de fuego es por cierto una cosa de red, debemos hablar antes de todo de la topología que vamos a encontrar y la topología donde va a servir el muro de fuego. En este curso de muros de fuego vamos a usar una topología parecida que tenemos aquí en el foto. Tenemos aquí el internet y el internet es conectada a tu casa sobre un modem o tal vez un modem de infinitum o tal vez un modem de cable o tal vez a tu trabajo es un router de Cisco, cualquier, un aparato para conexionarse a internet para obtener la conexión. Y vamos a conectar a este aparato nuestro muro de fuego. Y al muro de fuego vamos a conectar sobre un switch o cualquier, todo de la red interior, todas las máquinas de nuestra red privada. Tal vez vamos a poner un access point aquí por inelámbrica también. Y tal vez vamos a poner otro enlace aquí por ejemplo con otro switch o tal vez un DMZ para darnos servicio. Pero es más o menos la topología que vamos a usar para hablar de muros de fuego ahora. ¿Por qué es importante el muro de fuego? ¿Vamos a internet? ¿Jugamos? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué necesitamos defendernos con pistolas y cualquier contra qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es necesario toda esta precaución? No, queremos solamente ir a internet a jugar con toda la gente. Pues el problema es que son personas en internet que ellos tienen idea diferente de jugar que ustedes. Juega. Ellos, ellos les gustan a destruir tu compu. Si ellos pueden obtener acceso en ninguna manera, en alguna manera, a destruir tus datos o cualquiera. Pero, no son los más destructivos. Y si, ellos van a destruir directamente. Pero, los otros son más peor. Porque ellos van a entrar en tu sistema, si ellos pueden, de manera que no vas a saber que ellos están entrando. Ellos van a buscar tus archivos. Ellos van a buscar todos los datos para ver si ellos pueden descubrir datos suficientes a crear identidad. ¿Por qué? A obtener tarjetas de crédito. O tal vez, información suficiente para ir a obtener tu dinero directamente de tu cuenta bancaria. O para usar tus tarjetas de crédito. Son personas que se dedican todo el día, todos los días, a buscar internet por sistemas, a los sistemas que tienen vulnerabilidades, que no tienen muros de fuego, para obtener los tipos de datos. Y, son diferentes niveles. Es nivel grande, que es con espionaje industrial, que vale billones de pesos cada año, de robo, de ideas de trabajo y cualquiera. No es una broma. Entonces, tenemos muros de fuego. Pero mira, tenemos un muro de fuego por McAfee, que es más o menos gratis, por parte de su virus, Scanner. Y tenemos otro en tu Dos Wire modem, o tu Thompson modem, o tu Hawaii modem, o cualquier que es parte del modem. O tiene otros con Norton, o cualquier. O tiene, tal vez, un aparato con Cisco, que tiene un muro de fuego. O, tal vez, puede comprar un software como Checkpoint, que es como, que dos mil doscientos, dos mil quinientos dólares, más cien dólares, cada persona que puede usarlo. ¿Cuál es la diferencia de todos los muros de fuego? Porque es uno aquí que es miles de dólares, otra aquí que es miles de dólares. Esta es más o menos gratis con tu cuenta de infinitum. Esta es, ¿qué? 50, 60 dólares. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué varios tenemos variaciones de precios con esta? O parte es la definición. ¿Cuál es el muro de fuego? El muro de fuego, por definición, es cualquier software o aparato que puede evaluar el paquete que está entrando en tu sistema y a prevenirle a entrar o a tirarle a la basura. Nada más. Si puede denegar un paquete, decir, yo no quiero esta, tírale, es un muro de fuego. Entonces es porque tenemos todas las calidades y la gran diferencia de un tarro y un barato es el nivel de granularidad para distribuir un paquete que vamos a aceptar o que vamos a apurar. Porque si no tenemos granularidad, vamos a aceptar paquetes generalmente de un tipo, porque necesitamos por dos o tres personas este tipo de cosas. Pero en general, no debemos aceptar el paquete, pero por una persona o dos personas somos aceptables, porque no tenemos granularidad a decir específicamente. Este tipo de paquete no queremos generalmente, pero por esta persona sí, o esta persona sí. Es un nivel de granularidad. Y más granularidad cuesta más dinero. Esa es la diferencia de los baratos aquí y los caros. O de Netfilter y Pitable, que tiene la granularidad, pero ¿cuánto cuesta? Es actualmente parte del kernel de Linux que ven con las distribuciones de GNU y Linux. Entonces es gratis. Y tiene la granularidad. Estamos en nuestra tercera generación de IPTables, Netfilter. La primera generación se llamó IP Firewall Engine. Y él estaba totalmente en el espacio de usuario, el software por usuario. Pero ahora tenemos Netfilter y Pitable. Actualmente, dos componentes. Netfilter es el parte en el kernel, no es en el espacio de usuario. Es en el espacio de kernel. Y IPTables es el programa que el administrador usa para configurarle a decidir que él va a aceptar o denegar. Son dos partes. Netfilter y Pitables. Entonces, porque es parte del kernel, es necesario que el kernel, en su configuración de compilación, lo tiene todo disponible, todos los diferentes componentes. Pero ahora, yo no conozco una distribución de GNU Linux que no tiene todas las partes de Netfilter y Pitables disponibles a usar. Tal vez existe uno de los 500 mil distribuciones, pero los más populares no. Todo está disponible, listo a usar. Pero, si vean ustedes un mensaje que dice, oh, no tenemos soporte por este tipo de filtración, sabes que tal vez es tiempo de recontilar tu kernel. Cuando usamos un muro de fuego que no está en espacio de usuario, él va a denegar y aceptar paquetes aquí en capa 1, 2, 3 y 4. Antes que los paquetes se ensemblan en una aplicación, en un archivo. Son las partes aquí que vamos a denegar cada parte y no vamos a permitirle a ensamblarse en nuestro sistema, donde puede explotar y causar mucho daño. Los con McAfee, Norton y cualquier, ellos sirven en capa 7. Pero en capa 7, él está aquí, él está totalmente ensamblada y vamos a decir, oh, no lo quiero. Pero, lo tiene. Él está allá, poco tarde decidió que no lo quiere. Y Pitables, Netfilter, tiene una arquitectura que tiene tablas. Él tiene cuatro tablas. Tiene una tabla que se llama Filter, todo en minúsculas. Una tabla que se llama Nat, todo en minúsculas. Una tabla que se llama Raw, todo en minúsculas. Y una tabla que se llama Mango. Son las cuatro tablas de Netfilter. Cada tabla tiene cadenas. Raw, que es la primer tabla que vas a encontrar en paquete que quieres entrar en el sistema. Es para eliminar paquetes rápidos, que es un paquete que dice, oh, soy del Broadcast del Mundo. O soy de la red del mundo. O cualquier, algunas cosas ridículas podemos decir. Ajá, y soy Santa Claus. Tírale en la basura y regresa los recursos al sistema operativo. Entonces, es como se usa Raw. Y Raw tiene dos cadenas naturales. Tiene una cadena que se llama PreRouting, todo en mayúsculas. Y Output, todo en mayúsculas. PreRouting es para decidir qué vamos a hacer con un paquete antes de aceptar y rotearlo. Output es para evaluar un paquete que quiere salir del muro de fuego, la máquina actual que está en el muro de fuego. Si un paquete quiere salir de él, ir a, yo no sé, la red interna, o ir a internet, o ir a la DNZ, él puede evaluarle aquí para ver si él va a aceptarle o denegarle. Pero normalmente son evaluaciones de cosas como un paquete que dice la red del mundo o cualquier. Tenemos otra tabla que tiene cinco cadena. Mangle es para reescribir, o para poner una marca en el paquete que otros programas más tarde pueden leer y decir, oh, es este tipo de paquete. Entonces, vamos a hacer, haz esta. Como QS, por ejemplo, puede leer marcas que ponemos con Mangle. Mangle tiene cinco cadenas. Su primer cadena input es para marcar paquetes que quieren entrar en el muro de fuego actual. No ir a través de sus enlaces, no salir del muro de fuego, pero actualmente entrar en el muro de fuego. Puede poner una marca en la cadena input. Output es para poner una marca en el paquete que sale del muro de fuego propio. Forward es para marcar un paquete que va a entrar en un enlace del muro de fuego para salir sobre de otro enlace, a través del enlace. Y es en la cadena de forward que podemos poner una marca que tal vez QS más tarde va a evaluar para decidir la prioridad de rotearle. Prerouting es para decidir antes de permitirle ir a través a poner una marca. Y post routing es después de permitirle ir a través enlaces. Entonces vamos a marcarlo. NAT es una tabla que usamos también a reescribir paquetes. Pero en NAT reescribimos los paquetes para cambiar su dirección de fuente del paquete o para cambiar su dirección de destino del paquete. En pre routing es cuando vende un enlace, un paquete que quieres entrar en nuestro sistema en un lugar o en otro y podemos evaluar el paquete y tal vez cambiar su dirección de destino para enviar tal vez a la DMZ o cualquier. Por pre routing, con pre routing podemos actualmente usar una dirección pública por más de una máquina. Vamos a ver. Post routing es el que usamos mucho para dar a toda la gente en nuestra red interior la habilidad salir a internet. Ellos no pueden salir con su dirección interior porque es una dirección que no está real, como 192, 168, algo. No es real. No pueden rodearle a internet. Entonces, no sirve en internet. Entonces, post routing, antes de enviarle a internet, va a cambiar su dirección de fuente del paquete a decir que es actualmente un paquete que sale del enlace del muro de fuego. Y es el muro de fuego que va a ser la fuente y es él que tiene la dirección pública del proveedor de servicio. Y cuando regresa al paquete con una respuesta, va a regresar a esta dirección y Nat sabe cómo redireccionarle al usuario real. Entonces, salimos con una dirección con esta a internet y a internet vamos a cambiar nuestra dirección de fuente aquí por esta dirección y vamos a enviarle a internet. Va a venir una respuesta a esta dirección y el muro de fuego va a saber, oh, es una respuesta que debe ir a esta máquina por su petición. La cadena de filter se usa para decidir si vamos a aceptar o denegar o cualquier, cómo vamos a manejar un paquete después de describirle. En los tablas de mango y nat solamente vamos a reescribir el paquete, pero no vamos a dar permisos, no vamos a denegar entrada, no vamos a denegar salida, no vamos a prevenir nada. Entonces, cuando escribimos o reescribimos un paquete sobre el mango y sobre el nat, también normalmente vamos a escribir en la tabla de filter una regla. Tal vez en su cadena input, si es un paquete para distribuir un paquete que quieres conexionarse directamente al muro de fuego para obtener un servicio en el muro de fuego. O para denegar o aceptarle, o tal vez a distribuir un paquete que sale del muro de fuego propio para ir a, yo no sé, la ADNZ, la red interior, a internet para decidir si vamos a permitirle o cualquier. Y forward, cuando entra en un enlace para salir a otro enlace, ir a través del muro de fuego, para salir de la red interior, ir a internet, o para entrar del internet e ir a la DMZ, o para entrar a la red interior, ir a la DMZ. Son reglas en forward, que es donde podemos distribuir el paquete y decidir su disposición. Son las cuatro tablas y son sus tablas, sus cadenas naturales. Podemos nosotros escribir cadenas propias en tablas también, si queremos. Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo, como sirve. Entonces, aquí, mira, tenemos un paquete que entra al muro de fuego. Y la primera cosa que tenemos es contract. Contracts son servicios especiales de IPTables para manejar servicios complicados con, por ejemplo, FTP. FTP es un poco complicado porque usa dos puertos. Usa un puerto de verificación y un puerto para enviar y recibir datos. O NFS, o algunos otros que son un poco complicados para manejarlo correctamente sobre el muro de fuego. Usamos partes de IPTables especiales que se llaman contract. Después, vamos a ver en Mangle, si debemos reescribir el paquete para poner una marca que otro programa más tarde puede leer. Después, vamos a ver si debemos reescribir el paquete a cambiar en dirección de fuente por el paquete o en destino por el paquete. Después, vamos al Filter. Y Filter, vamos a decidir si es un paquete que quieres conexionarse directamente al muro de fuego. O si es un paquete que quieres ir a través de enlaces del muro de fuego. O si es un paquete que sale directamente del muro de fuego es su origen y él quiere salir y él va a encontrar contract y él va a encontrar Mangle y él va a encontrar Nath y él va a encontrar Filter para decidir si él está permitido a salir. Entonces, habla de flujo. Para manejar las cosas y para decidir si queremos acceder, denegar, redireccionar, reescribir, es necesario hacer reglas. En actualidad, nuestras cadenas que tenemos son colecciones de reglas y reglas tienen dos partes. Es una parte de una regla para describir un paquete y otra parte para decidir qué vamos a hacer con este paquete. Entonces, en las reglas iniciamos con direcciones generales. Por ejemplo, cuando vemos en esta presentación algunas cosas en corchetas con esta, es para decir que es opcional. No es mandatorio, no es obligatorio. Es totalmente opcional. Cuando estamos leyendo el parámetro menos T para decir qué tabla, el menos T y el nombre de la tabla, Mangle, Nath, Filter, Raw, es opcional. Porque si no decimos qué tabla, es por automático Filter. Porque Filter es la tabla más popular que vamos a usar. Entonces, si decimos solamente Ibitables menos N mayúscula y el nombre de una cadena, esta cadena que vamos a crear nuevo, menos N, para crear una cadena propia, que no es parte de Ibitables natural, pero queremos agregarla. Esta cadena es en Filter. Si no ponemos menos T Raw, o menos T Mangle, o menos T Nat, va a Filter. Y podemos poner, para leer mejor, menos T Filter si queremos, pero no es obligatorio. Esta es automático. Pero nosotros, si queremos poner una cadena nueva, con el N aquí, en mayúscula N, una cadena nueva que se llama lechuga, o chain, o cualquier nombre, en una tabla, debe decir qué tabla si no es Filter. Y es el comando que usamos para crear una cadena nueva vacío. No, no ponemos reglas con esta instrucción. Solamente va a crear una cadena vacío nueva. Si queremos Ibitables, opcionalmente, con el nombre de tabla, o sin nombre de tabla, en Filter, menos A, dice, agregar a la fin de la cadena, que se llama, cualquier lechuga, chain, nombre, una regla. Y vamos a estudiar más tarde las reglas. Entonces, dice, agrega a la fin de la cadena. Tiene implicación muy interesante esta. A la fin. Implica orden, que es verdad. Orden es muy importante. Si tenemos en una cadena de reglas, una regla muy, con la regla número dos, que dice, denega todos los paquetes de este tipo, y tal vez regla número seis dice, acepta esta regla de la tipo anterior, que estaba denegada, pero por este usuario, él no va a ver regla seis, porque el momento que ve una regla, que puede aplicar al paquete correctamente, él no va a buscar por otras reglas, con la excepción de una regla para crear un log. Pero todas las otras reglas, él va a terminarse el momento que él puede aplicar la regla, y él no va a ver todas las otras reglas. Entonces, si queremos agregar una excepción de una regla de denega, debemos ponerle antes de denegarle, pero eso no va a verle. Entonces, aquí, IP-tables, opcionalmente con el nombre de tabla, o sin nombre, por input, filter, menos A a la cadena, y las cadenas naturales de IP-tables, recuerdas, son, ¿qué? Forward, Input, Output, Filter, o Filter, si no recuerdo, pero, Input, Output, y Forward, son los naturales. Entonces, podemos decir, IP-tables, no vamos a decir el nombre de la tabla, porque es por, filter, menos A, Input, y una regla. Entonces, a la fin de todas las reglas que tiene Input ahora, va a agregar una nueva. A la fin, muy importante, orden es crítico. Si decimos IP-tables, sin orcón, nombre de tabla, menos F, mayúscula, y puede ver que todos estos tipos de etiquetas son mayúsculas. Muy importante, no sirve con minúscula. F es flush, entonces, si tenemos una cadena, que, tiene muchas reglas, y decidimos que, ah, no sirve. Podemos, flush, la cadena, y va a vaciar todas las reglas, y tirarla. Y mira, el nombre de la cadena, está en corchetas, opcional. Entonces, podemos poner, menos F, input, y él va a vaciar la cadena, input, en la tabla, filter. Pero, si no ponemos, el nombre de una cadena, decimos solamente, IP-tables, menos F. ¿Por qué no tenemos el nombre de una tabla? Él va a usar la tabla, filter, y si, ¿por qué no tenemos el nombre de una cadena? Él va a vaciar todas sus cadenas, los que creamos nosotros, y los que son parte de filter. Todos. So, F. L, es para listar, para ver, que tenemos, en qué orden, en esta cadena. Entonces, otra vez, es opcional la cadena. So, si decimos, IP-tables, menos T, Mangle, menos L, Output, él va a mostrarnos, todos los reglas, en la tabla Mangle, en la cadena Output. Si no ponemos el nombre de una cadena, porque es opcional, él va a listar, todos los cadenas, de todo, de Mangle, o de cualquier tabla, decimos aquí, o si no decimos aquí, de filter, todas sus cadenas, si no declaramos, qué cadena. y podemos inspeccionarle, decidir, si queremos cambiarle, o cualquier, podemos verle, con IP-tables, menos L. Si queremos agregar, una cadena, una regla, en una cadena, pero no a la fin, con menos A, en la mitad, esta va a usarlo, para insertar, menos I mayúscula, una, una regla, en cadena, que se llama, debe decir el nombre, entonces, si no, con nombre de tabla, menos I, tal vez es filter, input, o si es filter, tal vez menos I, forward, y aquí, disculpa, en qué posición, quieres ponerle, posición, uno, dos, tres, cuatro, y él va a poner, la nueva regla, que vas a escribir aquí, vamos a ver, cómo más tarde, él va a poner, esta regla, en esta posición, y si existe, una regla, en esta posición, va a moverle, a la siguiente posición, y va a mover, todas las reglas, existentes, un, un adelante, no vas a reescribirle, no vas a borrarle, vas a, solamente insertarse aquí, y mover, todo más, una posición, adelante, insertar, podemos borrar, una regla, número, cualquier, en cadena, que se llama, debe poner el nombre, en la tabla, aquí, para borrar, una regla, en cualquier posición, y todas las otras reglas, después, van a subir, en orden, para, para ocupar, el espacio vacío, que creamos, para borrar, esta, regla, en la cadena, que se llama, que declaramos, en la tabla, D, delete, menos, es, para renombrar, una cadena, entonces, podemos decir, en la tabla, que tal vez, vamos a declarar, que, queremos cambiar, el nombre, de la cadena, que se llama, a, este nombre nuevo, con, menos, E, y, él va a cambiar, el nombre, de la cadena, IPTables, menos, T tabla, menos, P, todos los, cadenas, propios, que tiene, todos los tablas, tienen, políticos, políticas, la política, de default, de IPTables, es para, aceptar, entonces, normalmente, cuando instalamos, IPTables, de nuevo, se instala, en manera, que, acepta, él va a aceptar, todo, no va a denegar, él va a denegar, nada, va a aceptar, todo, porque, todas las políticas, de todas las cadenas, son, aceptar, entonces, si no tiene una regla, que sí se denégale, él va a aceptarlo, es la política, podemos cambiar, en política, de default, de cada cadena, de cada tabla, para decir, menos P, el nombre de la cadena, debe decirle, en qué tabla, es opcional, tal vez es filter, y, qué es la disposición, nueva, normalmente es accept, pero tal vez, vamos a poner, drop, o una de las otras, posibilidades, que vamos a aprender, más tarde, pero, aquí, cambiar la política, no podemos cambiar, o aplicar, una política, de una cadena, que se crea, nuevo, para nosotros, no tienen políticas, las cadenas, absolutamente no, solo las cadenas, propias, del muro de fuego, tienen, políticas, no, las reglas, que creamos, nosotros, no cadenas, que creamos, nosotros, no tienen políticas, finalmente, tenemos, menos R, para reemplazar, una regla, en la cadena, que se llama, debe decirle, en posición, número, tres, cuatro, cinco, y, vamos a reemplazar, que está allá, con, esta regla, que vamos a aprender, cómo escribir, más tarde, entonces, es diferente, de, borrar, que actualmente, va a, eliminarle, y es, diferente, de insertar, esta, va a, cambiar, en, 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 la regla, que está allá, él no va a moverse, él no va, a guardarle, él va a destruirle, con, la regla nueva, entonces, es, a decir, borra, y, inserta, es como, la combinación, de los dos, a, reemplazar, reclase, estos, estos son, maneras, a manipular, en general, muy general, a, cadena, entonces, vamos a aprender, cómo escribir, regla, regla, tienen, parámetros, para, describir, un paquete, y, después, de, describir, un paquete, muy bien, podemos, decidir, su disposición, va a borrarle, va a aceptarle, cualquier, entonces, para, describir, el paquete, podemos, decir, el paquete, que entra, menos, y, que entra, o, podemos, si queremos, escribir, menos, menos, en, interface, si, a ti te gusta, escribir, muchas palabras, o, a, leerme, más fácil, yo, prefiero, menos, y, que dice, el enlace, de entrada, del paquete, que, estamos, platicando, en esta regla, y, el nombre, del enlace, tal vez, ETH0, tal vez, WLAN0, tal vez, PPP1, tal vez, TUN0, yo, no sé, el nombre, de un enlace, tal vez, el enlace, es virtual, tal vez, el enlace, es physical, es relevante, pero, el enlace, existente, en tu sistema, podemos decir, que, el paquete, que entra, en el enlace, que se llama, nombre, o, con un B, el paquete, que no entra, en el enlace, cuando decimos, el paquete, que no entra, en el enlace, que se llama, estamos diciendo, pero, todos los otros, paquetes, que entran, en todos los otros, enlaces, para eliminar uno, habilitamos, todos los otros, precaución, precaución, te decimos, un paquete, que no entra, en, en el ETH2, entonces, ETH0, ETH1, TAN0, WLAN3, aplican, son, son, esto, solamente, por, paquetes, que no entran, en, ETH2, entonces, si entran, en todos los otros, si, el aplica, también, podemos, platicar, de un paquete, que quiere salir, sobre, de, enlace, que se llama, o, con, menos o, o, si quieres, menos, menos, out interface, so, si, y podemos usar los dos juntas, no problema, si, entra, de, ETH1, y quieres salir, menos o, ETH0, o, podemos aplicar, BANG, que dice, si no entra, y, o, si no sale, de, también, podemos, platicar, de un paquete, por su dirección, de, puente, por, menos S, source, o, si quieres, escribirle, menos, menos source, y, podemos, platicar, de una dirección, con una máscara, entonces, con una máscara, por ejemplo, 32, estamos, platicando, solamente, de esta dirección, pero, con una máscara, de 24, estamos, platicando, de una red, de esta dirección, de 256 direcciones, depende, de la máscara, y, podemos, platicar, de, un paquete, que entra, de, que quiere salir, de, que tiene, una dirección, de fuente, de, o, que no tiene, en dirección, de fuente, de, recuerda, si, platicamos, de un paquete, que no tiene, en dirección, de fuente, de, todos los otros, son parte, o, podemos, platicar, de su dirección, de destino, y, podemos, platicar, o, podemos, platicar, podemos, usar, cualquier, de las, etiquetas, juntos, solo uno, esta y él, él y él, tres, todos los cuatro, no problema, no son, mutualmente, exclusivos, y, más, podemos, platicar, un, menos, p, protocolo, o, si quieres, escribirle, protocol, y, podemos, platicar, de protocolo, TCP, UDP, ICMP, o, todos los protocolos, y, más, podemos, decir, menos, p, TCP, menos, menos, D port, puerto de destino, tal vez, 80, por, un paquete, que va, a, un, servidor, de web, o, podemos, poner, aquí, 80, y, 88, por ejemplo, con dos puntos, en el mitad, de los dos, sin corchetas, y, esto, es decir, un rango, 82, puntos, 88, es un rango, que inicia, 80, termina, 80, 88, inclusivo, para, platicar, de, el puerto, de destino, del protocolo, TCP, o UDP, o ICMP, o de cualquier, podemos, platicar, también, del protocolo, cualquier, que, tiene, un puerto, de, fuente, entonces, si vende, tu explorador, Firefox, tal vez, tiene, un, un, fuente, de, 443, HTTPS, seguro, o, tal vez, 80, HTTP, normal, y, puede, platicar, de, 80, o, 443, o, puede, poner, un rango, por, un número, dos puntos, otro número, y, es un rango, a, 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 todos los puertos, inclusivo, el, el, inicio, y, el último, y, todos los adentro, un rango, no, una lista, un rango, todos, los paquetes, de, TCP, IP, o, cualquier, tiene, también, que se llaman, TCP, flag, para decirnos, en qué, parte del proceso, está, y, los flags, son, ellos, y, podemos, platicar, de, un flag, y, a decir, qué flag, y, a, distribuir, un paquete, por su flag, de, protocolo, TCP, podemos, y, el flag, sin, es el más popular, entonces, podemos, hacer, una abreviación, menos, T, TCP, menos, menos, sin, que dice, un proceso, que está, en el proceso, de negociar, una conexión, para, autenticarse, sin, y, también, paquetes, TCP, y, tienen, números, de opción, y, podemos, platicar, de su número, de opción, para, distribuir, el paquete, podemos, usar, cualquier, combinación, de, cualquier, de las, cosas, con, menos, P, y, su, protocolo, juntos, con, juntos, con, estos, no, problema, y, más, para, crear, más, granularidad, y, describir, nuestro, paquete, tenemos, menos, match, menos, match, es, muy, muy, bueno, podemos, escribir, en esta manera, o, esta manera, a tu gusto, y, podemos, match, un, rango, de, IP, por, menos, M, IP, range, y, podemos, usar, que no, está, con, bang, o, que, está, de, source, range, aquí, range, de, destino, de, el, IP, hasta, IP, y, podemos, poner, un, rango, de, IP, para, describir, un, paquete, de, su, dirección, de, fuente, source, range, o, menos, M, IP, range, dest, range, por, un, rango, de, IP, de, destino, podemos, platicar, menos, M, MAC, por, un, paquete, de, fuente, por, su, MAC, entonces, podemos, evaluar, un, paquete, que, se, presenta, a, nuestro, muro, de, fuego, para, nosotros, aratear, si, vende, internet, no, va a, servir, porque, no, tiene, la, MAC, pero, si, vende, un, cliente, nosotros, a, enviar, tiene, la, MAC, y, tal, vez, tenemos, una, regla, que, dice, si, quieres, ir, a, YouTube, o, si, quieres, ir, a, chat, está, denegada, pero, por, el, jefe, antes, de, denegarle, tal, vez, el jefe, que, firme, tus cheques, cada semana, tal, vez, vamos, a, permitir, él, con, su, MAC, antes, de, denegar, todos, los, otros, muy, bueno, MAC, podemos, platicar, de, multiport, anteriormente, tuvimos, rangos, aquí, podemos, poner, una, lista, de, puertos, de, fuente, de, destino, o, de, puertos, en, general, de, fuente, y, destino, relevante, puertos, y, podemos, poner, por ejemplo, aquí, 80, 44, 443, o, podemos, poner, a, una dirección, otra dirección, y, un rango, también, si, queremos, con, multiport, menos, M, multiport, source, ports, destination, port, o, menos, menos, ports, a poner, que puerto, para, distribuir, un paquete, que, más tarde, vamos a, aceptar, de, negar, yo, no sé, si, estamos, trabajando, un sistema operativo, que, no, es, windows, como, mac, o, s, x, con, cualquier, sabor, de, linux, con, cualquier, sabor, de, b, s, d, con, cualquier, sabor, de, un, pero, no, windows, podemos, platicar de un paquete, que estaba creado, por un proceso, donde su dueño está, y puede poner, el identificador del dueño, el UID dueño, o, un grupo, que, del, generador del paquete, o, del PID, del generador del paquete, podemos platicar de estos, para, distribuir el paquete, menos, m, owner, y después, si queremos, el dueño, el grupo, o, el PID, con, las etiquetas, y, el número del dueño, el número del grupo, o, el número del PID, pero, por windows, no sirve, porque, todos los paquetes, son, de administrador, entonces, no sirve, uno, que es más popular, y, vamos a usarle mucho, menos, m, state, paquetes, que, de TCP, p, están, tiene, estatus, puede ser, un paquete, que está inválido, un paquete, nuevo, porque, es el primer paquete, que va a establecer, una conexión, es una conexión, nueva, o, es una conexión, establecida, porque, tuvimos anteriormente, un paquete, nueva, que, estaba, aceptada, para establecer, una conexión, podemos establecer, una conexión, de, tal vez, HTTP, puerto 80, pero, tal vez, él va a enviarnos, nuestros datos, en un clic, por FTP, pero, de la conexión, establecida, aquí, entonces, es una respuesta, relacionada, related, podemos hablar, de, status, menos M, state, y podemos poner, más de uno, podemos, poner, menos M, state, established, y el pipe, related, por el, o el, igual, uno o el otro, podemos, platicar, de status, status, de una conexión, muy bueno, esta, vamos a ver, podemos, platicar, menos M, TCP, o, menos M, UDP, parecido, del, menos P, TCP, menos P, UDP, pero, menos P, tuvimos, ICMP, y tuvimos, menos P, O, aquí, menos M, por, TCP, O, UDP, por su, puerto, de, fuente, por, un puerto, o, un rango, no, multiport, un puerto, o, un rango, o, por su, puerto de destino, de TCP, UDP, un puerto, o, un rango, menos M, TCP, y, menos, menos, destination port, 80, o, podemos, como, menos P, platicar, de su flag, que son, los flags, y, como TCP, porque, sin, es el más popular, podemos decir, solamente, menos M, sin, que es un paquete, en el proceso, a establecerse, la conexión, o, podemos, platicar, menos M, de opciones, de, TCP, como, menos P, también, son, un montón, de, menos M, especiales, como, por ejemplo, el, menos M, con limit, mira esta regla, por ejemplo, tenemos IP tablas, menos P, TCP, entonces, hablamos, de un paquete, de tipo TCP, no de tipo UDP, no de tipo SMP, de tipo TCP, menos SIN, entonces, un paquete, si él está, en el proceso, a establecer, en conexión, por el puerto, de destino 80, por HTTP, por, menos M, con limit, menos, menos, con limit, above 16, menos, menos, con limit, más 24, dice que, si, ven, para establecer, pasarse, por, nuestro, servidor web, en conexión, por, HTTP, para ver, una página web, por, hasta, 16 conexiones, de una red, de, máscara 24, entonces, una red, de clase, C, entonces, cada red, de clase, C, se permite, solamente, 16 conexiones, si, 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 denegadas, si, tenemos, 16, establecidas, interesante, y, son, muchos, otros, podemos, usar, más, menos, m, para, decidir, a, qué, hora de día, a, qué, día de, semana, a, qué, fecha, menos, m, tiene, muchos, muchos, cosas, que son, muy, muy, buenas, entonces, para, combinar, todos, los, diferentes, cosas, aquí, y, son, los, más, popular, que, platicamos, aquí, son, muchos, muchos, más, son, los, que son, más, popular, porque, es, un, curso, básico, aquí, pero, después, de, aprender, le, puede, ir, a, internet, a, descubrir, que, son, muchos, otros, y, cada, día, ellos, están, desarrollando, otros, entonces, muy, bueno, después, de, describir, el, paquete, y, vimos, que, podemos, describir, el mismo paquete, que, queremos denegar, aquí, podemos, permitir, por el dueño, porque, vamos, a, agregar, antes, de, denegarle, a, permitirle, por, NAC, so, tenemos, granularidad, no, es, necesario, aceptar, todos, los, tipos, de, paquetes, que, generalmente, no, queremos, solamente, porque, el dueño, quiere, usar, este servicio, podemos, crear, una excepción, solo, por el dueño, y, adenegar, todos, otros, el mismo, tipo, de, paquete, granularidad, es, muy, importante, sin granularidad, creamos, reglas, abiertos, no, tenemos, muros, de, fuego, con granularidad, podemos, cerrar, la conexión, muy, bien, y, hacer, solamente, pequeños, hoyos, por, usuarios, particulares, y, cuando, se, destruye, la red, porque, el dueño, quieres, jugar, con, algo, inseguro, él, no, puede, gritar, a, nosotros, que, la red, está, inseguro, porque, podemos, decirle, discúlpame, cuando, tú, me, preguntaste, por, esta conexión, te, te, dijo, es, muy, muy, peligroso, este, tipo, de, conexión, es, muy, muy, inseguro, y, tú, me, dijiste, quien, firma, tu, cheque, entonces, te, da, este, permiso, y, es, tú, que, te, destruiste, este, sistema, no, yo, es, muy, importante, después, de, distribuir, un, paquete, que, vamos, hacer, con, mail, y, aquí, menos, j, la, disposición, menos, j, por, jump, que, es, la, disposición, tenemos, todos, las, disposiciones, disponibles, podemos, menos, j, except, que, dice, el, paquete, que, describimos, anteriormente, vamos, a, aceptarle, entonces, tal, vez, vamos, a, permitirle, ir, a, través, el, y, salir, a, internet, o, tal, vez, vamos, a, permitirle, a, conexionarse, al, servicio, de, correo, al, al, muro de fuego, cualquier, vamos, a, distribuir, paquete, y, después, con, menos, j, tal, vez, a, aceptarle, o, tal, vez, vamos, a, denegarle, con, drop, pero, sin, avisar, a, el, enviador, del, paquete, que, estamos, denegando, su, paquete, estamos tirando su paquete en la basura, no vamos a avisarle con menos hot drop, solamente vamos a tirarle, y al otro lugar, al otro lado de la conexión, el usuario está esperando, 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 y él va a esperar hasta el punto que, él decide, es algo mal aquí, porque no vamos a avisarle de nada, solamente vamos a tirar su paquete, y él va a esperar hasta el fin del mundo, si queremos avisarle, porque estamos denegando su paquete, podemos, menos, reject, menos, menos, reject with type, entonces podemos decirle, estamos denegando, este paquete, porque tu madre, se veste, con, botas de guerrero, yo no sé, pero, podemos poner, una razón, denegarle, y enviarle, el mensaje, entonces, él va a ver que, oh, tú estás denegando, mi paquete, y él no va a esperar, son, los dos son muy parecidos, o, podemos poner el paquete en el Q, que vamos a acceder, acceder, más tarde, para encuarle, recuerda, que tuvimos cadenas naturales, no son en, el diagrama de flujo, porque no son partes, de epitales naturales, natural, entonces, en cualquier cadena, natural, podemos, con menos j, enviarle, a nuestra cadena, propio, y, si no encuentra, una regla, en nuestra cadena, propio, que, puede distribuir, este paquete, y, ven al fin, y no más, va, usar, va, yo no sé, denegarle, va a usar, no sé, probablemente, va a denegarle, debemos hacer una regla, al fin, que dice, al fin de cuentas, denégale, o, mira, podemos, al fin de esta cadena, que escribimos, nosotros, poner, menos j, return, que dice, que, si, entramos, en la regla, filter, en la tabla, filter, en la regla, forward, y, en la regla, forward, en un lugar, va a enviarnos, a esta cadena, para evaluar, cosas, y, si no encontramos, una regla, que sirve aquí, menos return, va a regresarnos, a la cadena, de forward, a continuar, entonces, podemos, escribir aquí, funciones, absolutamente, es como escribir, en función, en IPTables, y es como, se usa, cadenas propias, tal vez, tenemos una cadena, de reglas, que puede usarse, por, más de una, cadena, en, el sistema, propio, de IPTables, entonces, no es necesario, reescribir, la misma, secuencia, de, reglas, diez veces, creerle, una vez, en una cadena, propio, envíale, a la cadena, y podemos, regresar, a continuar, o no, si queremos, es con, en, función, en programación, tiene mucho poder, IPTables, mucho poder, también, la excepción, recuerda, que te digo, que, cualquier, regla, de los, aquí, cualquier, de los, disposiciones, si tenemos, un paquete, que sirve, que tenemos, en descripción, por el paquete, que sirve, este paquete, menos, j, de cualquier, de los, cosas, aquí, se termina, en la evaluación, en la cadena, no va a evaluar, más, con la excepción, de, menos, j, log, log, él va a escribir, la descripción, del paquete, en tu log, con, menos, menos, log, prefix, entonces, puede ver, puede poner, aquí, raw, pre-routing, para saber, por qué, este fue, un log, en la cadena, raw, en pre-routing, y tal vez, otra palabra, para descrituir, que regla, menos, menos, log, level, son los, log, levels, de syslog, normalmente, log, level 6, que es, informativo, tiene mucha, información, entonces, va a darte, mucha, información, del paquete, su fuente, su destino, cualquiera, que tiene, él, va a escribirle, en messages, probablemente, var, log messages, por nivel, normalmente, 6, con un prefix, de una cadena, de caracteres, que podemos usar, con grep, para ver, qué pasa, con esta, cadena, por esta regla, entonces, cada vez, que escribe, en log, debe escribir, un log prefix, diferente, de los otros, para, para, accederle, por grep, o cualquier, para ver, cada una, de tus reglas, y, después, él, va a continuar, su evaluación, log, no va a terminar, evaluación, mira, él, wow, menos, jbalance, si, podemos usar, muro de fuego, IP tablet, netfilter, para balancear, cargo, de paquetes, que entran, en el sistema, tal vez, atrás, de, cuatro, o diez, o veinte, servidores web, si tenemos, un sitio, muy grande, podemos poner, más de un, servidor web, y podemos, balancear, el cargo, atrás, de, las direcciones, del servidor, de los servidores, con, round the robin, con, menos, jbalance, no es necesario, comprar, un dispositivo, que, cuesta, mucho dinero, tenemos aquí, también, con DNS, podemos hacerle, y, también, si quieres, decidir, a balancear, pero, no igual, tal vez, más, conexiones, a uno, del otro, porque, uno, tiene, más, ancho, de banda, del otro, con, QS, porque, él, puede, crear, un peso, para, enviar, más, conexiones, a uno, del otro, diferentes, maneras, a balancear, cargo, y, por QS, podemos, balancear, cargo, de, salida, estas, primas, para, para, balance, de, entrada, nada, por, paquetes, que, quieren, entrar, en nuestro, sistema, no, por, salida, pero, con, QS, por, salida, también, pero, recuerdas, que, hablamos, anteriormente, de, masquerade, de, disculpa, de, para, reescribir, paquetes, para, cambiar, sus, direcciones, de fuente, por, sus, direcciones, de, destino, entonces, si tenemos direcciones fijas, por, un destino, y, ven, un paquete, por, un, puerto, tal vez, puerto 80, que no es el muro de fuego, es otra máquina, podemos evaluar, menos, P, protocolo, menos, P, menos, menos, D, port, 80, menos, J, DNAT, que dice, cambia su dirección, envíale a, y, podemos poner, menos, menos, a, a, destination, a, IP address, y la dirección donde queremos enviarle, tal vez en la DMZ, y, podemos poner, también, con dos puntos, un puerto diferente, con DINAT, con SNAT, si sabemos, la dirección del muro de fuego, porque él está fija, podemos, antes de enviar los paquetes, de nuestra red interior, a internet, cambiar, por su dirección de fuente, usar la dirección del muro de fuego, público, y si lo conoce, con SNAT, podemos declararle, escribirle, pero si no lo conocemos, porque es dinámico, podemos poner, menos, J, masquerade, y él va a buscar, al momento, cuál es la dirección, pública, del enlace, de salida, por, este paquete, y él va a darle, esta dirección, son por NAT, y redirect, puede redireccionar, un puerto, por otra puerta, son maneras, de disposición, de un paquete, describimos, describimos un paquete, y después, vamos a, aceptarle, reaccionarle, reescribirle, vamos a escribir un log, para decirnos, de dónde ven este paquete, vamos a, decir al usuario, por qué, vamos a evaluarle, en una, tal vez, una función, cualquier, entonces, cuando regresamos, en la, sesión, siguiente, actualmente, vamos a crear, un pequeño muro de fuego, y, vamos a ver, cómo, entonces, ahora, es la teoría, y, en la semana que sigue, tal vez, por tres o cuatro, otras semanas, vamos a aplicar, la teoría, para ver, actualmente, cómo podemos hacerle, y cómo sirve, entonces, gracias, la teoría, vamos a ver, la teoría, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.